Mi alma bonita, hoy me detengo para agradecerte tu presencia y tu apoyo, pues este espacio espiritual cobra sentido contigo. Alma Vieja 369 es nuestro proyecto para ti y pensado en ti, pues no es casualidad que cada mensaje divino te llegue y toque tu alma. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones del día. Amén. Hijo mío, empieza de nuevo, no con alguien, sino contigo, date todo el amor que te mereces, comienza a darte cuenta de aquello que no te hace bien, de lo que no aporta más a tu vida. Suelta dudas, culpas, pensamientos que te hacen daño y sobre todo, las expectativas sobre los demás. Arcángel Miguel se presenta ahora en el inicio de este mensaje divino porque necesitas este consejo en tu vida. Amado mío, no escuches lo que dicen, observa lo que hacen. Recuerda, no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Hijo mío, no olvides que nadie sabe lo que puede llegar a ser hasta que una situación lo pone a prueba. Recuerda que crear es inevitable, crear lo que deseas manifestar es tu decisión. Permite a las situaciones que no puedes cambiar ser tus mejores maestras. Hoy elige dar un salto de fe, pues es elegir saltar sin tener todas las respuestas, confiando en que, una vez te lances, el universo te va a sostener. Es elegir soltar el control de todo lo que puede salir mal para abrirte a todo lo que sí puede salir bien. Es mirar al universo y decirle, tengo fe en lo que aún no puedo ver, me entrego a ti, sorpréndeme. A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Las energías angelicales te dicen amorosamente, hijo mío, el hombre es su propio creador de su cielo y de su infierno. No existen más demonios que los diálogos de su propio ego. No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor pregúntate por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrar. Solo respira, eres lo suficientemente fuerte para manejar tus desafíos, lo suficientemente sabio para encontrar soluciones a tus problemas y lo suficientemente capaz para hacer lo que sea necesario. Hijo mío, necesitas dar un salto evolutivo, pues quienes dan el verdadero salto evolutivo despertando, reconociendo la presencia de su yo superior, son los humildes que carecen de ego. Aprende a reconocer la esencia en todas las formas de vida. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Soy prosperidad, soy abundancia, soy amor, soy salud. El universo conspira a mi favor de manera constante. Las puertas de la abundancia se abren ante mí, aquí y ahora. Gracias, 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 gracias. Soy prosperidad, soy abundancia, soy amor, soy salud. El universo conspira a mi favor de manera constante. Las puertas de la abundancia se abren ante mí, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Soy prosperidad, soy abundancia, soy amor, soy salud. El universo conspira a mi favor de manera constante. Las puertas de la abundancia se abren ante mí, aquí y ahora. San Arcángel Miguel te dice amorosamente. Hijo mío, si eres paciente en un momento de ira, escaparás a cien días de tristeza. Hay algo que necesitas entender sobre las personas extremadamente amorosas, lindas y amables, es que su otro lado es de igual de extremo. Es el infierno que sobrevivieron o que los hacen gentiles, tranquilos y amables. No confunda su autocontrol por debilidad. La bestia dentro de ellos no está muerta, solo está durmiendo, así que mucho cuidado con subestimar y sacar juicios precipitados y sin fundamento sobre alguien. Recibe el código sagrado del día, el 34. Este poderoso código es para eliminar gradualmente el dolor emocional. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, y por 21 días. Actívalo con mucho amor, fe y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, mira tu interior. No se trata en absoluto de practicar la meditación o de buscar la iluminación, se trata de mirar dentro de ti mismo, de ver dentro de tu propia naturaleza. Si no puedes avanzar con prudencia, retrocede un pie. Mi alma bonita ama todo de ti, ama tu equilibrio inestable entre cordura y locura, entre serenidad y rabia, porque eso te va a mostrar lo que necesitas sanar, porque eso te hace terriblemente real. No reveles todo sobre ti a todo el mundo. Mejor aún, responde solo cuando se te pregunte y lo menos posible. Mantén un aura de misterio y la gente se sentirá más atraída hacia ti. Cuando más capaz seas de honrar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. Recuerda, nadie está tan equivocado como el hombre que conoce todas las respuestas. Te amamos mucho. Te felicito porque has llegado hasta el final de este mensaje divino. Te aliento a que lo compartas con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a redireccionar un poco sus pensamientos, emociones y energía. Que la bendición de toda la corte angelical esté siempre contigo y los tuyos. Nos vemos en la próxima canalización, porque tu alma siempre necesitará recordar. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.